Es un gusto saludarle una vez más en su noticiero MP al instante. Mi nombre es Madailanda Verde. A continuación le presentamos las noticias destacadas del día. Estos son los titulares. Ministerio Público coordinó captura en seguimiento a estafa a entidad bancaria. Fiscalía coordinó inhabilitación de Narcolaboratorio La Fiscalía contra el Crimen Organizado, a través de la Unidad de Bancos, realizó tres diligencias de allanamiento en inmuebles ubicados en Santa Catarina Pinula y Zona 5 de la Ciudad Capital. Las diligencias se realizaron en seguimiento e investigación sobre trabajadores de una entidad bancaria, que con documentos falsos abrieron cuentas y lograron estafar a la entidad por 156.000 quechales. Como resultado, se coordinó la aprehensión de Hugo Raúl Boivarillas por los delitos de estafa propia, manipulación de información, uso de información y falsificación de documentos privados, ya que en su calidad de trabajador en una entidad bancaria, hizo uso de usuario y contraseña para tomar datos de los contadientes que posteriormente fueron afectados. La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, a través de investigación estratégica con el apoyo de unidades especializadas en el manejo de precursores del Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil y Dirección de Investigación Criminalística del MP, procesó el viernes y sábado recién pasado escena en inmueble ubicado en Aldea Santa Lucía, Guastatoya, El Progreso. En el lugar, inhabilitó laboratorio para la producción de metanfetamina, en el que se localizaron toneles con posibles químicos y distintos instrumentos para la fabricación de drogas, entre ellos estufas artesanales y una industrial, balanzas, prensas hidráulicas y otros objetos. La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad